Hola, ¿cómo están? Este es el tercer video de la unidad 2 de ICB2-2023, correspondiente a la tercera clase. Con esta tercera clase terminamos la unidad de genética. Este, para dejar en la semana que viene una instancia de repaso y de poder revisar algunos ejemplos de preguntas y de problemas de genética. Problemas que también vamos a conversar y a discutir juntos en el práctico, en el segundo módulo del práctico. En la clase de hoy, básicamente, lo que querría es tocar brevemente algunos conceptos más modernos de genética. En las clases 1 y 2 vimos lo que podemos llamar genética clásica, que corresponden a conceptos muy fundamentales que desarrollaron en el campo de la genética, pero que más cercanamente en el tiempo, con las nuevas herramientas moleculares, bueno, se pudieron ir complejizando más los conceptos, se pudieron ir completando algunos aspectos que quedaron un poco de lado, otros no, simplemente porque la genética clásica produjo conceptos muy fundamentales. Pero bueno, querría en esta tercera clase tocar esos aspectos un poco diferentes de genética, en cuanto a que no todo es tan simple como vimos en las clases anteriores. Bueno, uno de estos aspectos que podemos comentar es que en realidad en los ejemplos que vimos, sobre todo, bueno, tanto en la primera como en la segunda clase, siempre nos manejamos con distintos alelos para un mismo gen, y como esos alelos se heredan, digamos, entre una generación y la siguiente a través de una cruza, pero cuando veíamos diferentes alelos para un mismo gen, veíamos un caso simplificado, en el cual un alelo es dominante y el otro es recesivo, por lo tanto, en el caso del heterocigota se expresa en el fenotipo solamente uno de los fenotipos que corresponden a esos alelos. En realidad, esto es simplificado, y esto de todas formas proviene también de experimentos de genética clásica, en el cual se vio que había casos en los cuales el heterocigota expresaba un fenotipo intermedio a los de los alelos cuando estaban en condición de homocigota, y eso se denominó en su momento dominancia incompleta, en el cual entonces los aspectos de los dos alelos en un locus de un gen, en el caso del heterocigota, se combinan dando un fenotipo intermedio. Un ejemplo muy sencillo es el de una flor con dos colores, este rojo y blanco, que corresponden a los fenotipos de homocigotas para un gen con dos alelos distintos, R1 y R2. Vemos entonces que ya no representamos mayúscula y minúscula, sino R1 y R2, porque no tenemos un alelo dominante y un recesivo, por lo que cambiamos la forma de representarlo. Entonces, los fenotipos correspondientes a los homocigotas, cuando en la F1 tenemos el heterocigota, se manifiesta un fenotipo intermedio. Ahí es un ejemplo entonces de dominancia incompleta. Sin embargo, vemos que los alelos mantienen su característica original, porque cuando obtenemos la generación F2 por autopolonización de la F1, lo que vemos es que se recuperan los fenotipos originales, tanto el rojo como el blanco, cuando obtenemos un cuarto de los homocigotas correspondientes, mientras que los heterocigotas entonces siguen dando ese fenotipo intermedio. Este es un caso entonces bastante clásico de dominancia incompleta. Otro ejemplo en donde dos alelos de un gen interactúan en forma distinta a lo que se vio en las primeras clases es el caso de codominancia, que es bastante parecido a la dominancia incompleta, pero que tiene una pequeña diferencia, y es que en vez de representarse un fenotipo intermedio, ambos fenotipos de alguna manera encuentran su lugar en el caso del heterocigota. El ejemplo clásico de la codominancia es el caso de los grupos sanguíneos, que vamos a ver a continuación. Los grupos sanguíneos es una característica que podemos considerar justamente un fenotipo, o sea, el fenotipo sería el grupo sanguíneo, por ejemplo, O, A, B, AB. Evidentemente es un fenotipo muy importante, por ejemplo, en el caso nuestro, porque nosotros no podemos recibir transfusiones de cualquier sangre, porque nuestro propio sistema inmune se reconoce sangre como ajena, digamos. Va a hacer una reacción inmune contra esa sangre y va a precipitar glóbulos rojos, y ese precipitado va a tapar pequeños vasos, lo cual sería un problema. Por lo tanto, podemos recibir sangre que nuestro cuerpo no detecte como extraña. Y eso justamente se basa en los grupos sanguíneos. Ahora, los grupos sanguíneos, para determinar los grupos sanguíneos, se realiza una reacción inmune, en el cual entonces se ve si la sangre tipo A, tipo O, tipo B o tipo BA es reconocida como extraña o no. Y ese reconocimiento se basa en oligosacáridos de membrana. Ustedes recordarán de ICB1, los oligosacáridos son azúcares de unas pocas unidades de azúcares, que tienen una función muy importante justamente en mucho de lo que tiene que ver con el sistema inmune. En los glóbulos rojos, específicamente, en la membrana de los glóbulos rojos, entonces existen estos oligosacáridos que apuntan hacia afuera de la membrana, están asociados a proteínas de membrana, y que son distintos. Acá podemos ver, por ejemplo, según los colores, son distintos azúcares, fucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Entonces, en el oligosacárido de este 4 son 4 unidades de azúcares, unidas de esta manera. Luego se une una más, en el caso del tipo B, una más pero distinta, en el caso del tipo A. Ahora, estos tipos a su vez se corresponden con alelos, distintos alelos para un mismo gen, específicamente para un mismo gen. Estos alelos se representan con una I minúscula, una IA mayúscula, una IB mayúscula. Son tres alelos. Entonces tenemos acá un homocigota que sería recesivo, un homocigota dominante o heterocigota, otro homocigota dominante y otro heterocigota, y finalmente el heterocigota con ambos alelos dominantes. ¿Por qué esto es un ejemplo de codominancia? Bueno, porque en el AB, o sea, en este heterocigota, vamos a ver que ambos tipos de azúcares, ambos tipos de oligosacáridos, están representados en los glóbulos rojos de ese tipo sanguíneo. Por lo tanto, podemos decir que los fenotipos correspondientes a ambos alelos están representados en el caso del heterocigota. Otro ejemplo de varios alelos para un mismo gen y otro ejemplo clásico se da entonces, no es un caso de codominancia, pero sí de alelos múltiples para un mismo gen. Y un ejemplo clásico justamente es un único gen que se presenta en una población de conejos con cuatro alelos distintos. Evidentemente eso es en una población, después cada individuo tiene solamente dos alelos, porque son individuos diploides. Pero entonces estos cuatro alelos se pueden combinar en distintos individuos de distintas maneras como se muestra acá. Y esas combinaciones, este es un gen que tiene que ver con la biosíntesis de melanina, distintas combinaciones entonces van a dar distintos fenotipos, que son el color del pelaje de los conejos, con relaciones de dominancia o resistividad de unos alelos frente a otros. El mensaje entonces en esta parte, en esta diapositiva, es ese concepto de que si bien un gen que asocia a un fenotipo va a tener siempre en un individuo como máximo dos alelos, que puede ser alelos distintos o el mismo alelo, en una población podemos tener para un mismo gen cuatro o muchos más alelos. Entonces eso tiene que ver entonces con la variabilidad genética de una población y aparece un concepto entonces de frecuencias alélicas en una población, porque estos cuatro alelos en una población de individuos, alguno puede ser muy común, otro puede ser muy raro. Y entonces ese concepto de frecuencias alélicas, vamos a ver que cuando retomemos el tema de evolución en la unidad tres de este curso, es un concepto que es bastante relevante. Ahora bien, volviendo a esta relación entre genotipo y fenotipo y cómo es una relación que no es tan sencilla como vimos en los casos de genética mendeliana, una cosa que por hoy es muy clara es que una característica cualquiera, fenotípica, observable o medible, muy probablemente va a estar determinada por muchos genes en forma combinada y esa determinación además está influenciada por el ambiente. A su vez, un mismo gen va a influenciar no solamente una característica, sino muchas características. El que un gen afecte muchas características distintas en general se denomina prediotropía y es un concepto bastante importante también en biología evolutiva. Ahora, un gen suele asociarse con un transcripto, digamos, determinado. Un gen se asocia con, en general, un transcripto de ARN funcional y en la mayoría de los casos con una determinada proteína. Pero eso no quiere decir que esa proteína o ese producto de la transcripción de un gen tenga una, o sea, influencia solamente sobre una característica, sino que puede actuar sobre muchas características. Entonces, es importante desterrar esa idea que puede provenir de los ejemplos que vimos en las primeras clases y es el gen de los ojos rojos, el gen de los ojos blancos, o el gen de esto, o el gen del otro. Entonces, las características están influenciadas por muchos genes y los distintos genes influencian también distintas características. Eso no quiere decir que una cierta mutación en un gen tenga un efecto muy claro y observable en una cierta característica, pero no quiere decir que esta característica solamente esté determinada por un gen. Veamos un ejemplo concreto de la anterior. Nosotros podemos tener, como ya vimos en el caso de las moscas de rosófila, mutaciones que resultan en individuos con ojos blancos y eso fue la base que se usó para descubrir o para poder estudiar la herencia ligada al sexo. Porque eran genes que estaban, era un gen en particular que estaba en el cromosoma X. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos distintas poblaciones mutantes de moscas, todas con ojos blancos, que las cruzamos entre sí, dentro de la misma población, y siempre resultan en moscas de ojos blancos? Pero luego, cuando cruzamos individuos de distintas mutaciones, de distintas poblaciones, perdón, obtenemos individuos de ojos rojos. Eso es algo inesperado y la explicación se encuentra en esta diapositiva y de alguna manera la explicación tiene que ver con esa idea de que no hay un gen de los ojos rojos, sino que los ojos rojos es una característica influenciada por muchos genes. Entonces, las distintas poblaciones que yo estoy observando, población 1, población 2, en realidad, son mutantes en distintos genes. Para verlo más en detalle, tenemos acá una población que presenta una mutación homocigota en un gen B y ese gen B hace que no se pueda completar, entonces, el desarrollo del fenotipo silvestre, de color de ojos, que es el color de ojos rojos. Mientras yo cruce, entonces, individuos de esta población, siempre voy a obtener lo mismo, siempre voy a obtener, entonces, individuos con el fenotipo mutante. Puedo tener otra población que aparentemente tiene el mismo fenotipo, el de los ojos blancos, pero que la mutación ocurre en otro gen, un gen llamémosle A, que ocurre en otra parte, digamos, del proceso fisiológico que culmina con el fenotipo silvestre, que es el de los ojos rojos. Entonces, cuando yo hago una cruza entre individuos de la población 1 y la población 2, esta es una cruza que puede analizarse mediante un tablero de PANET, como hacíamos en las clases anteriores, y ustedes pueden aprovechar para practicarlo, como qué gametos va a producir entonces este individuo, qué gametos va a producir este individuo. Pueden incluso practicarlo considerando que puede ser, entonces, un macho y una hembra, que puede ser un gen ligado al sexo o no. Acá estamos representando, en realidad, lo que serían genes autosómicos. Lo que va a ocurrir es que la población que se obtiene de esta cruza es heterocigota para ambos genes. Por lo tanto, tiene un alelo silvestre para ambos genes, y si la mutación es recesiva, como se está planteando aquí, el proceso de la biosíntesis fisiológica necesaria para obtener el color de ojos rojos, que es el color silvestre, entonces, se va a dar en esta población resultante. Esto a veces se conoce como prueba de complementación, es decir, cuando tenemos mutantes para una cierta característica, pero queremos saber, entonces, si esos mutantes corresponden a mutantes para un único gen o para distintos genes, entonces, este tipo de cruza se hace con ese objetivo. Un ejemplo similar, quizá más sencillo, que también tiene que ver, es cuando se observan, entonces, patrones de herencia un poco particulares, como, por ejemplo, dos flores blancas, que dan como resultado de su cruza a una flor violeta, pero cuando hacemos la autosecundación, aparece un patrón un poco complejo de comprender, y esto puede comprenderse, por ejemplo, si consideramos que el pigmento violeta requiere de varios pasos en su biosíntesis, un compuesto A, que es blanco, para dar un compuesto B, que es blanco, para dar un compuesto C, un pigmento violeta, que es lo que justamente vemos como color violeta en la flor. Cada uno de estos pasos requiere de una enzima, y cada una de esas enzimas, o las distintas enzimas, requieren, entonces, de la codificación necesaria en un gen. Esa codificación, entonces, de vuelta, son individuos diploides, o sea, pueden ser homocigotas, pueden ser heterocigotas para los distintos genes, puede ocurrir, entonces, que haya una mutación recesiva, en la cual la enzima se produce, pero, si está en condición de homocigota, esa mutación, homocigota recesiva sería, no se va a producir la enzima, por lo tanto, no se va a producir este intermediario que llamamos compuesto B, por lo tanto, no importa qué genotipo tenga en este otro gen, la flor se va a ver de color blanco. En cambio, si se produce el compuesto B, pero no se produce la enzima que transforma el compuesto B en el compuesto C, tenemos, entonces, también una flor de color blanco, pero que corresponde a una mutación en un gen distinto. Entonces, este tipo de herencia, de patrones de herencia un poco particulares, tiene que ver con, si uno no conoce cómo son estos procesos biosintéticos, bueno, parece algo difícil de explicar, pero se explica a partir de conocer que, en realidad, las características observables responden a más de un gen, a varios genes, en un proceso bioquímico o biosintético determinado. Ahora, como vimos en el ejemplo anterior, teníamos, entonces, varios genes que participaban de una secuencia de un proceso biosintético que determinaban un tipo de, un fenotipo como el color de la flor. Pero también puede ocurrir que un fenotipo como el color de estos morrones pueda determinarse por varios genes, pero no porque sean una secuencia en un proceso biosintético, sino porque son genes que controlan diferentes procesos que tienen que ver con los pigmentos. Por ejemplo, un gen puede regular la eliminación de clorofila, temprana o normal, en el desarrollo del fruto. Otro gen puede determinar el color de los carotenoides sintetizados. Los carotenoides son compuestos coloreados que tienen que ver con el color de muchos colores en plantas. Pueden ser pequeños cambios en la estructura química de los carotenoides que van a dar distintos colores como el rojo o el amarillo. Otro gen puede regular cómo esos carotenoides se depositan en los tejidos, en concentración baja o en concentración normal. Y estos genes pueden tener distintos alelos y esa composición de distintos alelos en distintos genes va a determinar, entonces, distintos fenotipos. en el color, pero no porque sea una secuencia de eventos en la biosíntesis de un producto, sino porque son distintos procesos fisiológicos que en su combinación resultan, entonces, en un cierto color o un cierto fenotipo final. Otro ejemplo, otro caso, otro tipo de herencia en donde muchos genes participan para controlar una cierta característica es lo que se conoce como herencia poligénica que determinan caracteres cuantitativos como el tamaño, la altura, el peso. Estos caracteres cuantitativos, además, en muchos casos tienen una influencia importante del ambiente o de la, por ejemplo, el peso tiene claramente una influencia tanto genética como claramente una influencia del ambiente. Como ambiente incluimos, por ejemplo, hábitos alimenticios y demás, sin embargo, la altura, la altura tiene un menor influencia del ambiente, pero a lo que vamos es que estas características se presentan en una población de individuos, esta es una frecuencia, es una representación de tipo histograma, digamos, de frecuencia de una cierta, en una población, donde tenemos un promedio que puede andar en los 1,70 y algo centímetros de altura y luego tenemos, en el promedio se ubica la mayor cantidad de gente, por lo tanto, una mayor frecuencia y luego tenemos una menor frecuencia para alturas muy altas y una menor frecuencia para alturas muy bajas. Esto, entonces, es una, lo que sería la distribución en una población típica de una de las posibilidades, digamos, de cómo se muestra, cómo una población se muestra, digamos, con una cierta característica y en el caso de que esa característica tenga una influencia fuerte genética, entonces, tenemos no características típicas, discretas como los colores de los morrones que vimos más temprano, sino muchos genes que participan en determinada una característica que además aumenta la variabilidad por el efecto del ambiente. Pero es otra forma en la cual muchos genes pueden afectar una cierta característica. Ahora, volviendo a un ejemplo más simple donde tenemos distintos genotipos, distintos alelos para un cierto gen álelo dominante, álelo recesivo, etcétera. Y luego, en el otro extremo, tenemos los fenotipos que son las características observables. Este, o sea, yendo a un caso bastante simplificado de lo que podría haber trabajado Mendel en su momento, en realidad, está bueno tener claro qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos observando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fenotipo, el color rojo, por ejemplo, debe ser claro que no estamos viendo un gen, no estamos viendo la secuencia de nucleótidos, ¿verdad? O una porción de ADN, eso parece bastante claro, pero tampoco estamos viendo el producto de su expresión en la proteína correspondiente. Estamos viendo un producto que es un metabolito que requiere una cierta biosíntesis en ese organismo y seguramente de esa biosíntesis participa el producto de expresión del gen que estamos estudiando, que es una enzima que puede participar entonces en la biosíntesis de ese producto. Podemos analizar hoy por hoy ambos extremos de este proceso porque podemos ver el fenotipo y hoy por hoy podemos conocer el genotipo porque podemos secuenciar el ADN con un nivel de detalle muy importante. Sin embargo, en el medio de esto puede haber una especie de caja negra de cómo ocurre que este genotipo se expresa en este fenotipo y por qué un homocigota se va a expresar en rojo, el heterocigota se va a expresar en rojo, por lo tanto, por qué un alelo es dominante y otro es recesivo. Todo eso suele estar en muchos casos cada vez menos o cada vez se va aprendiendo más, digamos, pero en muchos casos todavía es una especie de caja negra. Caja negra que puede simbolizar un montón de reacciones metabólicas que tienen que ver con la biosíntesis de este tipo de compuestos que se llaman antocianidinas o antocianinas que son compuestos coloreados porque absorben fuertemente en el espectro visible de la luz y que están entonces, por ejemplo, son típicamente compuestos que son responsables de los colores de las flores. Pero estos compuestos requieren de decenas de reacciones metabólicas, cada una de las cuales requiere enzimas, cada una de las cuales está codificada por genes. Entonces, ese es el nivel de complejidad que nos perdemos cuando analizamos esto solamente desde el punto de vista del genotipo que utilizó Mendel, el fenotipo que se puede observar en el medio, entonces hay otro montón de cosas que están ocurriendo. Esto podemos verlo también en el ser humano, podemos tener un ejemplo en el cual tenemos un metabolito la oviquinona, que es un metabolito importante en todos los organismos eucariotas en donde se da la respiración celular a nivel de la mitocondria. Este compuesto tiene que ver con el intercambio de electrones y con reacciones redox que tienen que ver justamente con el proceso energético muy fundamental que se da en la respiración celular y como podemos ver acá tiene un montón de pasos en su biosíntesis a partir de un precursor este precursor el ácido hidroxibenzoico tiene bueno primero se va a alquilar en una posición hidroxilar en otra luego aparecerá algún paso de reducción y demás cada uno de estos pasos entonces tiene una enzima asociada cada una de estas enzimas tiene entonces un gen asociado y para este tipo de compuestos que son muy relevantes para nuestro funcionamiento como seres vivos hemos logrado aprender mucho sobre todos estos genes donde están ubicados cómo pueden ser las mutaciones que se pueden observar pero lo que podemos ver acá no es solamente que muchos genes participan en lo que sería un fenotipo que es la presencia de ubiquinona en la célula sino que además distintas mutaciones durante todo este proceso van a dar lugar dependiendo en diferentes regiones del cuerpo a distintos fenotipos que en este caso son todas enfermedades o sea que que son todos complejos que están todos este proceso perdón que están muy interrelacionados entre sí con muchos participantes y con muchos fenotipos posibles distintos de vuelta la idea de que no es todo tan sencillo como planteamos en las clases pasadas cuando nos enfocamos en los conceptos de genética mendeliana ¿cómo podemos trabajar en el caso del ser humano entonces para ir conociendo un poco más en detalle dónde están ubicados esos genes y cómo podemos llegar a conocer bueno cuáles son los genes mutantes dónde están ubicados en el genoma y demás bueno yo no voy a entrar en mucho detalle de eso pero sí quería comentar brevemente solamente a comparación de lo que vimos en la clase pasada que hablamos del mapeo de cromosomas de genes en cromosomas en el caso de Rososkira por ejemplo donde se mapearon los cromosomas pero en función de la generación de mutantes y la cruza entre mutantes para establecer entonces en base a los porcentajes de a los porcentajes observados en la en la mediosis los porcentajes de recombinación entonces podían indicar grupos de ligamiento y posiciones relativas de los genes en los cromosomas eso evidentemente con los humanos no se hace pero se utiliza otro tipo de estrategia que tiene que ver con la posibilidad más reciente de que los genomas se pueden identificar o sea se pueden secuenciar la secuencia de nucleótidos en el genoma de diferentes individuos cada vez con más con más facilidad y cada vez con costos menores entonces lo que lo que surge de la de la caracterización de de genomas en diferentes individuos es que la enorme mayoría de las bases son las mismas la variabilidad proviene por lo menos a nivel del genoma proviene a partir de aproximadamente uno cada mil bases en donde hay variabilidad y esa variabilidad ocurre en ciertos lugares del genoma que no necesariamente son lugares codificantes o sea pertenecientes a un gen pero son lugares que se repiten y esos lugares es lo que presentan una alta variabilidad en distintos individuos en el mismo locus o sea en el mismo lugar del genoma esas 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 posiciones variables es lo que se denominan en del inglés single nucleotide polimorfismos polimorfismo de un solo nucleótido o sea que en un solo nucleótido hay distintas formas o distintas bases digamos mientras que en todas las demás son básicamente las mismas eso se denomina SNPs se denomina SNP y se pronuncia en general SNPs porque es una pronunciación bueno que viene quizá del inglés entonces puede haber aproximadamente unos pocos millones de SNPs uno a cada mil bases aproximadamente pero son altamente variables se conocen cada vez más de esos SNPs y entonces esos SNPs representan o permiten entre distintos individuos en el mismo cromosoma y en la misma ubicación relativa del cromosoma entonces son las posiciones que pueden diferenciar a un individuo de otro si eliminamos todo el resto de los nucleótidos que son no proveen ninguna información porque son tienen la misma la misma base o sea la secuencia es la misma obtenemos como una especie de secuencia de posiciones que presentan variabilidad y que además están relativamente cerca en el en el en el cromosoma esto es lo que se conoce como aprotipos es decir que es un agrupamiento de distintas SNPs digamos o sea de posiciones o de losis que presentan variabilidad en los distintos individuos y que entonces esto si pasa a dar más información sobre por ejemplo relacionamiento entre individuos por ejemplo si se si se si se secuencia estos SNPs que en realidad lo que se hace es no secuenciarlos todos sino ir a SNPs específicos que se llaman SNPs marcadores lo que ocurre entonces es que los que están más cercanos en el cromosoma comparado con otros que pueden estar mucho más lejos van a tender a heredarse juntos acá acá sí retomamos el mismo concepto que veíamos en la clase pasada de la recombinación homóloga en la meiosis es decir los SNPs que están cercanos en el cromosoma van a tender a heredarse como paquetes por lo tanto estos paquetes definen las relaciones entre distintos individuos y también los vínculos evolutivos entre distintos individuos por ejemplo en diferentes generaciones entonces este tipo de información se usa de alguna manera para si se encuentra una cierta enfermedad en distintos individuos se busca en qué lugar del genoma entonces esos mismos individuos que presentan la misma enfermedad en qué lugar del genoma tienen una región o aplotipos similares entre sí probablemente entonces por más que esos aplotipos o esos SNPs no sean parte de genes se usan como banderas para poder ubicar genes en una región del genoma y relacionar esos genes con una cierta patología o una cierta característica ahora bien decíamos uno de uno de cada mil bases es aproximadamente distinto es diferente entre distintos individuos eso es una variabilidad bastante baja porque hay también otro componente de la variabilidad entre individuos que está por encima de los genes y eso es un campo que se conoce como epigenética epi es por encima justamente por encima de los genes y que tiene que ha tenido un desarrollo muy grande en los últimos tiempos y que tiene que ver básicamente con cambios en la expresión de genes pero cambios que no implican cambios en la secuencia del ADN sino que son otro tipo de cambios que incluso pueden ser hereditarios esto a ver la epigenética como área tiene básicamente tiene como distintos distintos aspectos por un lado como podemos ver en esta figura que está acá nosotros podemos ver que el ambiente tiene una influencia importante en cómo los genes se expresan acá tenemos ejemplos de plantas que en la línea vertical son clones o sea son genéticamente idénticas esta planta esta y esta este es otro clon este es otro clon o sea no es que sean iguales no es que sean clones en esta dirección son clones en la dirección vertical entonces estos clones fueron plantados a distintas alturas al nivel del mar 1400 metros 3000 metros sobre el nivel del mar condiciones por ejemplo de disponibilidad de oxígeno de depresión muy diferentes lo que puede ver es que la expresión génica digamos que recordemos que son clones varía mucho según el ambiente por lo tanto hay algo en el ambiente que está determinando como un mismo genoma va a resultar en fenotipos completamente distintos y además para distintos clones o sea distintos genomas tenemos que la influencia del ambiente no es la misma no es que en todos los casos tengamos plantas más altas o más bajas sino que para distintos genomas tenemos efectos distintos entonces bueno evidentemente está el genoma y también están los procesos que el ambiente puede llegar a influenciar y la epigenética surge de alguna manera como un campo que estudia como el ambiente influencia en la expresión del genoma también puede tener tiene que ver entonces con ejemplos en donde también para un mismo genoma en el caso de gemelos puede darse características o fenotipos completamente distintos como la presencia de un de un cáncer o no y el estudio de bueno por qué entonces el mismo genoma puede resultar en fenotipos tan distintos es la base de la epigenética entonces los factores ambientales que pueden ser temperatura humedad nutrientes contaminantes etcétera eso hasta ahí puede tener poco que ver con genética desde el punto de vista de la generación de la herencia de caracteres ¿verdad? sino que tiene que ver más con cómo se procesa la regulación de la expresión génica en un mismo organismo se sabe por ejemplo que la epigenética o sea esta regulación de la expresión génica tiene que ver con con el envejecimiento hay un montón de factores digamos en los organismos que tiene que ver con cuáles genes se expresan o no en un contexto u otro tiene que ver con algo muy básico y es cómo en un mismo individuo el mismo genoma porque todas nuestras células son las mismas tienen el mismo genoma pero cómo resultan en tejidos distintos con fusiones distintas bueno claramente ahí hay durante el desarrollo un control muy importante de cuáles genes se expresan y cuáles no en diferentes contextos del organismo en diferentes tipos celulares y la epigenética de alguna manera comenzó a encontrar a desarrollarse en base a cambios en el epigenoma o sea cambios cambios químicos de hecho relacionados al genoma pero que no cambian la información básica original que es la información de la secuencia de nucleótidos sino que son cambios químicos en el propio ADN o en el o alrededor del ADN que afecta cómo ese ADN puede expresarse o no pero sin cambiar la secuencia no es una mutación per se porque no hay un cambio en la secuencia todo eso entonces tenía que ver con el desarrollo tenía que ver con el efecto del ambiente pero posteriormente lo que inicialmente se pensaba que entre una generación y la siguiente o sea en la formación de gametos todos esos cambios en el epigenoma se volvían a cero digamos que se limpiaban de una generación a la siguiente y lo que se comenzó a ver es que no es tan así de que en realidad hay algunos cambios que van de una generación a la siguiente y a la siguiente y demás que no tienen que ver con cambios en el genoma sino que tienen que ver con cambios en el epigenoma o sea que no hay como una especie de limpieza de esas marcas sino que hay eventos por ejemplo una gran hambruna o una presencia de contaminantes ese tipo de cosas que no solamente afectan a la generación que los sufre y a la siguiente que de alguna manera está relacionada con la anterior sino que varias generaciones posteriores también son afectadas y que eso tiene que ver con cambios a nivel del genoma pero no de la secuencia de nucleótidos sino de otro tipo de cambios los más tradicionales los más conocidos entre otros es la metilación del ADN y el grado de enrollamiento del ADN entonces en la metilación del ADN acá tenemos un gen de cualquiera que se está expresando se transcribe normalmente tenemos entonces este hacia arriba del gen secuencias reguladoras cierto tipo de secuencias y podemos tener secuencias que son proclives a metilarse estas secuencias proclives a metilarse son uniones de citosina y guanina uniones no perdón son citosina al lado de una guanina el término CPG es porque es citosina fosfato guanina que son son sitios en donde hay una una tendencia a metilarse la metilación se muestra con estos círculos rojos metilado no metilado cuando hablamos de metil hablamos simplemente de un grupo metilo CH3 que ustedes si no saben lo que son lo van a ver en química orgánica pero son es un cambio químico es un cambio químico este covalente para para o sea no es una no es fácilmente reversible es un cambio químico covalente que resulta en que el gen no se va a expresar o sea que acá tenemos un mecanismo donde no hay un cambio en el genoma pero si hay un cambio importante un efecto importante en la expresión y ese efecto cuando el ADN se copia como vemos acá la doble hebra que se va a copiar se vuelve a obtener o sea cuando se termina la copia del ADN seguimos teniendo los metilos acá representados por círculos amarillos como los teníamos en la en la en la doble hebra anterior o sea que en un evento de división celular esta metilación se transmite a la siguiente generación de células otro mecanismo es son las modificaciones químicas a nivel de las histonas no ya a nivel del ADN las histonas son estas proteínas que se asocian al ADN y que regulan su empaquetamiento y recordemos que el propio empaquetamiento tiene un efecto importante en el grado de expresión o de la posibilidad de transcripción de un gen bueno acá hay transformaciones químicas como la metilación la acetilación y entre otras de las histonas que resultan entonces en que los genes se transcriban o no se transcriban entonces para individuos con un mismo genotipo exactamente con el mismo genoma nosotros podemos tener acá representamos en cada óvulo un mismo genoma para un cierto individuo para distintos individuos perdón podemos tener que una cierta característica que uno esperaría de un cierto genotipo se exprese o no se exprese eso en genética tradicional digamos o en genética médica se conoce como penetrancia incompleta o sea un cierto genotipo hay un cierto porcentaje de individuos que expresan el fenotipo esperado y otro que no un concepto parecido pero no exactamente igual es la expresividad variable y es que para aquellos casos donde si se expresa el fenotipo se puede expresar con distinta con distinto grado digamos una gama de expresión entonces para un mismo genotipo básicamente podemos tener penetrancia y expresividad variables entonces es importante el concepto de que el genotipo no es tan determinista digamos no determina en forma absoluta al fenotipo correspondiente sino que hay una enorme variabilidad variabilidad dada por el ambiente variabilidad dada por fenómenos de epigenética como vimos recién que regulan la expresión génica variabilidad dada por quizás distintos genes que participan o que coparticipan en la expresión de un cierto fenotipo ya casi terminando me parecía importante volver si volvimos al caso inicial de un de un una de las cruzas que hizo Mendel cuando trabajó en esos primeros pasos de la genética una cruza mono híbrida que daba entonces una flor heterocigota que expresaba un fenotipo dominante luego la autopolonización y la F2 esta proporción de 3 a 1 entre el fenotipo dominante y el fenotipo recesivo hasta ahí es lo mismo que vimos antes ahora por qué por qué ocurre esto qué es lo que podemos por qué el dominante por qué hay un color dominante por qué hay un color recesivo entonces estos procesos que cada vez se van conociendo más para distintos sistemas digamos tenemos el fenotipo es un color o sea el color es un pigmento la presencia o no de ese de ese color implica la presencia o la ausencia de ese pigmento y la presencia del pigmento depende de una biosíntesis que puede ser defectuosa la biosíntesis defectuosa puede deberse a una enzima ausente o a una enzima defectuosa y esa enzima ausente o defectuosa puede deberse a una mutación ahora por qué hay un alelo dominante y un recesivo por qué el fenotipo del heterocigota va a ser violeta bueno porque tiene una copia normal de ese alelo del alelo del alelo que va a resultar en la generación de la enzima correspondiente y por lo tanto del pigmento correspondiente entonces en organismos diploides tenemos que podemos tener un organismo o un individuo que sea homocigota en este caso dominante homocigota en este caso recesivo o heterocigota entonces de alguna manera el hecho de tener para cada gen dos alelos o dos copias funciona como un resguardo verdad si hay una presencia de un alelo fallado que no va a expresarse en la proteína correspondiente en la enzima correspondiente por ejemplo tenemos otro que si lo va a hacer quizás lo haga en menor cantidad y quizás eso explique en algún caso como el caso de dominancia incompleta que vimos en esta misma clase quizás lo haga en la misma cantidad que se estuviera presente en forma homocigota porque en muchos casos el grado de expresión de un gen va a estar controlado por el propio producto de expresión por lo tanto esa expresión se va a detener solamente cuando llegue a una cierta cantidad que podría llegar a partir de un alelo o a partir de los dos alelos en el caso del homocigoto o sea quizás la cantidad sea la misma y por lo tanto entonces el heterocigota va a mostrar el mismo fenotipo que el homocigota sin embargo si la mutación está presente en forma homocigota ahí ya no tenemos el producto de expresión por lo tanto no tenemos esta biosíntesis para llegar al pigmento correspondiente entonces cuando por ejemplo un alelo puede ser recesivo bueno cuando hay una mutación o algún tipo de cambio que implica una pérdida de función la pérdida de función ¿por qué? porque no se expresa en la proteína correspondiente esa pérdida de función entonces puede llegar a ser recesiva porque en presencia del heterocigota vamos a tener el mismo producto que teníamos en el caso del homocigota un ejemplo un ejemplo de la de la de una enfermedad humana que es la fenilcetonuria la la fenilcetonuria es una enfermedad que se conoce bastante bien es una enfermedad monogénica causada por mutaciones en un gen que se conoce como PAH cuando decimos enfermedad monogénica es porque se asocian mutaciones en un cierto gen no quiere decir que ese gen y el producto de su expresión sean los únicos que controlan un cierto fenotipo pero sí que hay mutaciones en ese gen que se asocian específicamente con esa enfermedad entonces bueno es una enfermedad recesiva que como vimos en el caso recién con una pérdida de función esa pérdida de función se da por algo bastante simple que es la ausencia de la enzima que es la fenilalanine hidroxilasa se llama fenilalanine hidroxilasa porque hidroxila a la fenilalanina la fenilalanina es un aminoácido común y la tirosina que es el producto de hidroxilación también es un aminoácido común y necesario en la ausencia de esta enzima que se debe a mutaciones con pérdida de función en el gen correspondiente implica que se va a acumular fenilalanina porque no va a reaccionar esa acumulación de fenilalanina resulta tóxica para las células durante el desarrollo ambionario células nerviosas y eso resulta entonces en problemas en desarrollo cognitivo entonces ¿por qué es una enfermedad recesiva? bueno porque en el caso del heterocigota hay una copia del gen que se expresa normalmente por lo tanto la actividad de la fenilalanine hidroxilasa va a ser normal y por lo tanto tenemos un caso de un portador sano en condición de homocigota sin embargo no tenemos la enzima y por lo tanto la enfermedad se va a desarrollar un ejemplo entonces u otro ejemplo de una mutación con pérdida de función que explica por qué algunas condiciones son recesivas y otras no podríamos tener un caso contrario o sea una mutación dominante podríamos si se conocen hoy por hoy muchos casos entonces una mutación dominante si la mutación recesiva implica una pérdida de función la mutación dominante implica una ganancia de función en muchos casos ¿qué quiere decir una ganancia de función? bueno quiere decir que el gen o el alelo mutante se va a expresar sin regulación o se va a expresar en el contexto erróneo o puede tener una expresión aumentada entonces la presencia de un alelo normal representado aquí si este alelo mutante va a expresarse en forma aumentada o sin ningún tipo de regulación la presencia de un alelo normal no nos va a ayudar mucho por eso entonces esta es una mutación dominante que en el caso de la eterocígota va a representar entonces el problema asociado con esa mutación entonces la diferencia es que en este caso tenemos una ganancia de función en el caso anterior teníamos una pérdida de función y este es el caso de algunos genes relacionados con el control de la proliferación celular como que pueden expresarse en forma aumentada o sin regulación como vimos en la unidad 1 bien para terminar y esto no tiene relación con lo que estábamos viendo antes pero si lo quería mencionar nosotros estamos siempre pensando con la herencia de caracteres en genes que están llevados en los cromosomas del núcleo eso es evidentemente lo más importante pero no quería dejar de mencionar lo que se conoce como herencia citoplasmática o maternal que son caracteres que se llevan en ADN que no están en el núcleo no están en los cromosomas sino que está en ADN que tenemos en organeros citoplasmáticos como las mitocondrias y los cloroplastos eso lo vieron en ICV-1 vieron que son muy particulares porque son organeros que tienen su propio ADN y como los organeros citoplasmáticos provienen en general del óvulo o sea de la madre y no del padre no del espermatozoide entonces hay caracteres que en muchos casos tienen que ver con procesamiento energético porque las mitocondrias y los cloroplastos tienen mucho que ver con ese tipo de fisiología energética entonces lo que vamos a ver acá son casos en los cuales sin importar lo que se herida del padre digamos siempre la herencia va a provenir de madre porque la herencia proviene de genes que están en mitocondrias o cloroplastos entonces hay un ADN por ejemplo mitocondrial que se representa de esta manera es un ADN bastante particular porque no es recombinación como vimos en el caso del ADN cromosómico no tiene nada que ver con la meiosis esto es es como si fuera una bacteria que duplica su ADN y se divide en las células hijas y eso hace que sea mucho más simple ciertos estudios de linajes y estudios evolutivos porque solamente se estudia la línea maternal y eso es bastante más sencillo si acá representamos por ejemplo un estudio de pedigree o sea de análisis de características en distintas generaciones esto es algo que se usa bastante comúnmente en genética en particular en genética humana aunque no necesariamente donde tenemos cada línea esta es una generación ¿si? abuelos padres y la generación actual por ejemplo se representan la la mujer con un círculo y el varón con un cuadrado y acá los distintos colores representarían distintas condiciones o características y lo que podemos ver aquí es que siempre la característica que se hereda en la generación siguiente es la que proviene de la madre y eso pasa tanto a las hijas mujeres como a los hijos varones pero luego cuando vamos a la generación siguiente acá entonces si esta característica se hereda en un hijo varón no pasa a la generación siguiente porque es una característica que se hereda de la madre que es una persona que viene de otra familia en este caso o sea la familia la línea familiar sigue con las líneas verticales y horizontales ¿verdad? y acá tenemos los que ingresan a la familia que traen su propio bagaje genético y lo que podemos ver acá es que siempre se hereda entonces esa característica como herencia maternal o herencia citoplasmática quería entonces comentar brevemente eso antes de terminar siendo que es igual un tema completamente distinto al que veíamos antes bien con esto entonces terminamos la tercera clase de genética entre las tres clases espero que logren tener un un balance un poco de esta área de estudio en tres clases realmente es muy poco lo que se puede decir pero espero que logren que hayamos logrado transmitir algunos conceptos fundamentales de esta área que es tan importante en las ciencias biológicas la tercera感じ en las ciencias que implica que 2050 hacernos en las ciencias que ayuda que mant Easy